Paulo Guerrero tendrá que aceptar los $75,000 mensuales que le ofrece Alianza Lima para no quedarse sin jugar esta temporada. Al máximo goleador de la selección peruana, si le agotaron las opciones y su vuelta a Matute es solo cuestión de días. En su último viaje a Estados Unidos para someterse a unas pruebas y comprobar el estado de su rodilla derecha en la famosa Streetman Clinic de Denver, el atacante aprovechó para iniciar contactos con algunos clubes de la Major League Soccer. Sin embargo, ninguno prosperó. El Houston Dynamo le informó que su prioridad era la contratación del volante mexicano Héctor Herrera, quien terminó dejando el Atlético de Madrid para mudarse a la MLS. Antes de su regreso a Lima, el depredador tenía programado viajar a Brasil para analizar algunas opciones. Sin embargo, optó por venir directamente a la capital para continuar con sus entrenamientos, mientras sus agentes se encargan de entablar conversaciones y negociar con los posibles clubes interesados en el atacante. Aunque el libro de pases en Brasil está abierto hasta el 12 de abril, Guerrero tiene que decidir su futuro ya por dos grandes razones. La primera es que la propuesta por mandalianza a Lima tendrá vigencia hasta el martes 8 de este mes, cuando culmine el plazo para las inscripciones de nuevos jugadores en la Liga 1. Y la segunda es que si no encuentra equipo, quedará marginado en los dos últimos partidos de las eliminatorias para el Real de Qatar 2022 ante Uruguay y Paraguay. Los blanquizules siguen esperando pacientemente a que el goleador les dé el sí. La oferta es un contrato por dos temporadas y un salario mensual de $75.000. A ellos se les sumarán unas cláusulas especiales por títulos conseguidos, goles convertidos y partidos disputados. Aunque los términos de esos anexos del convenio se mantienen bajo siete llaves, trascendió que con esos incentivos podría llegar a cobrar hasta $1.2 millones por temporada. Ese monto sería casi la mitad de lo que ganaba en su última etapa con el Intel de Punto Alegre, donde disfrutaba de un sueldo anual de $2.5 millones. En este momento en su carrera con 38 años y una terca lesión que le impidió jugar con regularidad en el 2021, Paulo entiende que sus expectativas económicas deben bajar considerablemente. Todas las ofertas anteriores que tuvo, como las de Boca Juniors o Cruz Azul, eran superiores a las de los victorianos, pero quedaron en nada porque el delantero no estuvo totalmente recuperado de sus problemas físicos. Más allá de las abismales diferencias económicas con sus contratos anteriores, tanto en Alemania como en Brasil, la de Alianza es la única que se mantiene vigente y será su salvavidas para seguir en actividad. De aceptar superar a Jefferson Farfán como el jugador mejor pagado en la historia del campeonato peruano, pues la foquita tiene un salario de $60.000 mensuales. Deportivamente el depredador se encontrará con su gran amigo de toda la vida y podrá cumplir su sueño de jugar oficialmente con la camiseta blanquiazul, ya que después de formarse en las divisiones inferiores, se marchó al Bayern Múnich sin poder debutar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Paolo Guerrero debería aceptar de una vez la oferta de Alianza a Lima para continuar su carrera? Dele emos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.